Jaime Lazo del Castillo, padre de Michel Lazo, señalada por el abogado de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, como una persona vinculada a Juan Carlos Varela cuando era vicepresidente de Panamá entre 2009 y 2014, afirmó en la indagatoria que conoció a Andrés Ravello, representante de la constructora brasileña en Panamá en el año 2009, cuando éste le solicitó apoyo económico para las actividades sociales de su clínica. Ravello, según la declaración de Lazo, manifestó su interés en conocer a los miembros del partido panameñista porque la empresa buscaba el apoyo político en sus intenciones de participar en licitaciones públicas. Lazo del Castillo declaró ante la fiscal especializada anticorrupción Suley Camur que le presentó a Ravello a influyentes dirigentes del partido panameñista tales como Adolfo Valderrama, José Luis Varela, Alcibiades Vázquez y el señor Duboy. En la indagatoria se establece que Ravello, reconocido por los medios y autoridades brasileñas como el hombre clave de Odebrecht en Panamá, canjió el apoyo económico a la clínica de Jaime Lazo a cambio de que éste sirviera como intermediario para tener acceso a los miembros del partido. Parte de ese apoyo fue recibido en el año 2009, antes de ganar las elecciones. La empresa Odebrecht, a quien representaba a Ravello, me mandó, si mal no me recuerdo, cinco aportes para esa campaña. No vi nada malo en recibir una donación política porque no éramos gobierno, no podíamos aportar ni dar nada a cambio. En su indagatoria el médico explicó que dichos dineros fueron depositados en una cuenta en Estados Unidos a nombre de la fundación Dom James entre el 12 de enero de 2009 y el 28 de abril del mismo año. Lazo del Castillo reconoció que esta fundación creada en 2004 no solo era de su propiedad, sino que también era donde mantenía todo su patrimonio. Los fondos, según el indagado, ascendieron a los 700 mil dólares y fueron reportados para la candidatura del vicepresidente Juan Carlos Varela en las elecciones de 2009. Entre las revelaciones que hace el médico y exdiplomático está que la relación entre Odebrecht y el médico panameñista se mantuvo después de las elecciones de 2009 y para ello delegó a su hija para participar en la estructura financiera que sirviese de puente para el movimiento de estos fondos. Estas cuentas abrieron offshore algo muy común. La cuenta se abrió a nombre de Poseidón y Vitec. No tenía por qué pensar que el posible apoyo por una gestión de asesoramiento y lobby iba a ser aportado por una estructura que no fuera legal, toda vez que la empresa era reconocida como la más grande y seria en el país. El monetario de Panamá, Juan Carlos Varela, reiteró que las donaciones a su campaña política para las elecciones generales de 2009 y 2014 están debidamente reportadas al Tribunal Electoral. Por mi parte yo he sido claro que todas las donaciones políticas a mis diferentes campañas están debidamente reportadas al Tribunal Electoral. Yo no puedo, este caso que se está investigando es un caso muy serio para el país, del cual depende mucho la recuperación patrimonial y que el pueblo sepa toda la verdad. Yo en este momento, mientras el proceso esté andando, no puedo opinar un expediente en proceso. Con mucho gusto, cuando culmine el proceso y sean públicos los expedientes, me hacen cualquier pregunta. En este momento tengo que actuar de una forma responsable para proteger un caso del cual depende mucho que no exista la impunidad en el país. Las revelaciones del caso no solo implican el otorgamiento de fondos para la campaña política del Partido Panamanista en 2009, sino también a la búsqueda de apoyo para licitaciones públicas y prebendas en la accioneración de impuestos a través de la Asamblea Nacional por medio del respaldo de diputados afines para la empresa que se encargaría de la construcción del metro de Panamá.